Cuba Información Santos Alonso Beltrán es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del colectivo socio-jurídico Orlando Falsborda. Este colectivo investiga y denuncia la vulneración de derechos humanos en Colombia y del derecho internacional. Hola Santos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Cuéntanos, Juan Manuel Santos asumió la presidencia de Álvaro Uribe hace escasamente un año y ha puesto en marcha una ley de tierras y una ley de víctimas. Por un lado, la ley de tierras garantiza que las tierras pasen a manos del campesinado y la ley de víctimas es reparadora, tiene deficiencias. Bueno, nosotros dentro del colectivo y algunas organizaciones que han venido siguiendo el proceso con la nueva presidencia de Juan Manuel Santos, tenemos unas distancias y unas críticas muy fuertes a las dos iniciativas. En primer lugar, respecto a la ley de tierras, nosotros pensamos que aquí hay la puesta en marcha de un nuevo modelo económico que está fomentado, digamos que está centrado principalmente en un proceso de construcción de una economía agroindustrial centrada en cultivos de gran extensión y que por ello, en buena medida, la ley de tierras está relacionada directamente con la necesidad de reacondicionar la propiedad en el campo para generar un proceso de legalización de los títulos de propiedad que permitan el desarrollo de ese modelo. De tal manera que la ley de tierras que se está generando en este momento, digamos, muy en relación con eso, va a terminar generando un proceso de reconcentración de la propiedad agraria, va a generar un proceso, digamos, un poco de desplazamiento nuevamente de la población campesina y no va a cumplir el objetivo fundamental que es generar un proceso de reforma agraria en el país. En buena medida, lo que ha venido pasando en este momento es que el INCODER, que es el instituto encargado del desarrollo de la puesta en marcha, digamos, de esta ley, solo ha podido generar procesos de saneamiento de los títulos de propiedad fundamentalmente para terrenos baldíos o para terrenos que habían sido incautados al narcotráfico. Pero la posibilidad real de que sean los campesinos los que lleguen a sus territorios, los que recuperen su tierra, es absolutamente falsa, digamos, pues por lo menos muy, muy distante. Da el fuerte que la ley de tierras no tendrá la misma construcción ni podrá construir el objetivo que se supone para el que fue creada. Además de eso, existe otro problema muy fuerte, que es que en las regiones todavía, contrario a lo que se dice, la violencia es muy fuerte. El paramilitarismo, bajo otra modalidad, sigue allí. Las iniciativas y los líderes que han venido trabajando por la recuperación de las tierras siguen siendo criminalizados, muchos de ellos asesinados. Entonces, pues la recuperación de tierras, la ley de tierras que supone, repito, va a generar un nuevo modelo de propiedad en Colombia, no está cumpliendo sus objetivos. Y frente a la ley de víctimas también tenemos unos distanciamientos muy fuertes y unas críticas que no solamente el colectivo, sino otras organizaciones en Colombia han venido desarrollando, que tienen que ver, uno, con el universo de víctimas. Nos parece que, a medida en que la ley de víctimas debería ser una ley que se constituyera como una especie de salida, de transición a una sociedad en paz, pues necesitaría ser una ley que se diera en el marco de una sociedad postconflictual. El gobierno de Uribe y el gobierno de Santos han planteado, se supone, que esta sociedad colombiana, que arranca, pues digamos, en la presidencia de Santos, es una sociedad ya que ha alcanzado el postconflicto. Nosotros, y justamente por los hechos, por lo que sucede todavía en Colombia, hay todavía dos guerrillas muy fuertes que tienen presencia territorial y controlan, en buena medida, parte de la geografía nacional. Existen todavía bandas criminales emergentes, es decir, los mismos paramilitares. Existen otras organizaciones mafiosas y narcotroficantes. Y existe, por supuesto, todavía vulneración de los derechos humanos por parte del Estado. De tal manera que, si pensáramos que esta ley tiene que construirse en un universo particular de víctimas, lo que tendríamos es que hay una victimización constante y que no podríamos tener claramente cuáles son las víctimas a las que hay que reparar. Ese sería un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con los plazos que se ha puesto la ley. No solamente, digamos, las cotas, los parámetros temporales que terminan dejando una gran cantidad de víctimas antes de su, digamos, instauración. Es decir, se supone que la ley de víctimas debe contar a partir de toda la dinámica violenta de los 80. Pero, en realidad, hay otros procesos de violencia, otras víctimas que no van a ser consideradas hacia atrás, digamos, en el pasado. Y, en el mismo marco de lo futuro, tampoco está claro cómo se van a incluir las nuevas víctimas que van resultando de un conflicto armado que todavía se sigue presentando. En tercer lugar, y una crítica también muy importante a eso, es cuál es la voluntad política y, en ese sentido, la capacidad también que va a tener económica, es decir, de gestión el Estado, para reparar, en términos administrativos, en términos, digamos, económicos, a las víctimas. El presupuesto de guerra en Colombia sigue siendo muy alto, mientras que la inversión social y el dinero destinado por parte del Estado a este tipo de reparación va a ser muy bajo. De tal manera que tendríamos un universo de víctimas que irá creciendo, un presupuesto muy, muy bajo. De tal manera que, al final, tendremos simplemente un ejercicio casi que meramente formal en la reparación económica. Y, finalmente, Colombia tiene otro problema muy fuerte, que es el proceso de impunidad que se ha vivido en el país. El sistema jurídico colombiano, la posibilidad que se tiene de probar y de, digamos, de construir el acervo probatorio frente a los crímenes, pues no es del todo claro. De tal manera que las víctimas no van a poder ser reparadas integralmente ni en lo jurídico, ni en lo simbólico, ni en la memoria histórica. Entonces, nosotros pensamos que estas leyes deberían ser justamente instrumentos que permitieran, luego de un proceso de negociación política consensuada al conflicto, generar los mecanismos un poco, digamos, de gestión del posconflicto. Las dos leyes no están en este momento y no van a poder surtir su efecto, en tanto que todavía seguimos con un conflicto muy amplio, muy alto y, además, un gobierno que todavía no quiere sentarse a negociar con los insurgentes ni con las fuerzas en conflicto. Por tanto, lo que se extrae de lo que estás comentando de la ley de tierras y la ley de víctimas que ha puesto en marcha el gobierno de Juan Manuel Santos no apuesta por, realmente, una reparación de las víctimas, apuesta por un modelo en el que el campesino está fuera de ese uso de las tierras, se cree que se agrupan las tierras en manos de multinacionales. ¿Qué es, entonces, una campaña de limpieza de imagen? Pues, a nosotros nos llama mucho la atención cómo se ha venido planteando lo que podría ser una especie de giro en la política nacional. La opinión pública internacional ha venido siendo bombardeada publicitariamente por una imagen en la cual hay una transición de un gobierno que tenía muchos problemas en términos de violación sistemática de derechos humanos, de persecución a la oposición, que era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y ese bombardeo supone que hay un cambio muy, muy radical en la administración de Juan Manuel Santos. Nosotros pensamos, y muchas organizaciones de izquierda en Colombia también lo hacen, que lo que ha habido aquí es una continuidad del mismo modelo, en los tres elementos fundamentales, en seguridad democrática, en confianza inversionista y en cohesión social, que tenía el anterior gobierno, que es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pues, se desprende, lógicamente, esto en tanto que Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda de gobiernos pasados, fue ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, además ha venido participando en la construcción de la política pública en los últimos 20 años en el país, hace parte, digamos, de una serie de personas y de, digamos, familias que han manejado el país durante prácticamente el siglo XX. Juan Manuel Santos es también la segunda generación de presidentes de su propia familia. Entonces, nosotros creemos que hay una continuidad bajo un estilo diferente, continuidad en seguridad democrática, es decir, el gasto militar, el gasto en defensa no ha descendido en absoluto, por el contrario, sigue en la misma escalada. La violación de derechos humanos, si bien pareciera disminuirse, lo que pasa es que las formas en las cuales se vienen desarrollando estas violaciones son cada vez más sutiles, pero igual muy fuertes en el campo. En el marco de la confianza inversionista, tampoco ha habido un viraje, es decir, el gobierno de Juan Manuel Santos continúa con las políticas de privilegio a la inversión extranjera, fundamentalmente en hidrocarburos, en explotación minera, en explotación agroindustrial, en desarrollo de megaproyectos. Y en el marco de la cohesión social, pues digamos, en el marco de esa política que creó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no se ha transformado radicalmente, no hemos podido desarrollar ni siquiera una reforma a la Ley General de Educación Superior. Entonces, sí hay, a nuestro entender, un cambio en la imagen del gobierno, pero que no está sustentado por una realidad concreta de transformación en las dinámicas de administración del país. Y el gobierno de Santos en eso ha sido muy estratégico en la opinión internacional. Como has comentado, la violación de derechos humanos que se ha llevado a cabo en Colombia desde hace más de cuatro décadas largas, se sigue llevando a cabo, los campesinos y campesinas quizás han sido los más golpeados por desplazamientos forzados, violaciones sistemáticas de derechos humanos. Con el colectivo Orlando Falsborda, del que eres miembro, has realizado una labor de acompañamiento y de empoderamiento de los campesinos para que no renuncien a sus tierras. ¿Qué situación se vive en las zonas rurales actualmente? Bueno, en principio hay que entender que el conflicto armado colombiano es un conflicto, primero político, social y económico que envuelve a grandes capas de la sociedad colombiana, que es un conflicto que se extiende por más de 50 años y que es un conflicto que se ha vivido de manera muy fuerte en las zonas alejadas, rurales, en las zonas en las cuales el campesinado y la colonización ha venido desarrollándose en los últimos tiempos. Eso nos hace ver que, en buena medida, lo que está pasando en las zonas rurales, todos esos procesos de consolidación militar por parte del ejército, tienen lamentablemente como principal víctima a los propios campesinos. Nosotros nos preocupa que coinciden tres elementos en las zonas en las cuales los campesinos están siendo víctimas cada vez más de violación de derechos humanos. Coincide la presencia de empresas multinacionales que van a desarrollar proyectos de infraestructura, de proyectos agroindustriales o proyectos de explotación de hidrocarburos. Coincide cada vez más la presencia del ejército, el fortalecimiento, digamos, en términos militares del Estado y en algunos momentos los propios militares interrumpiendo las dinámicas administrativas de los municipios. Y coincide también en términos de la política de seguridad democrática que se continúa con este gobierno, la persecución a los actores armados que, en el marco de esa guerra regular, hacen presencia en los territorios y han construido relaciones sociales alrededor o con los campesinos. Entonces, lo que nos hemos encontrado en estas zonas es que el fortalecimiento militar ha terminado por una criminalización del movimiento campesino, de la organización campesina, que ha apavorecido los intereses de los grandes inversionistas que ahora están posándose en estas zonas y ha, de alguna manera, vuelto aún más crítico la situación de derechos humanos. Nosotros hemos venido trabajando en la zona del Bajo Ariari, que es la zona del sur del Meta, en municipios como La Macarena. Hemos también mirado el mismo fenómeno en zonas como el Catatumbo o en zonas como el Bajo Cauca Antioqueño y en algunas otras regiones donde estos tres elementos coinciden. Es decir, coincide la presencia de capital internacional, coincide el afán de fortalecimiento militar y coincide la presencia de actores insurgentes que están siendo atacados por el Estado. Entonces, la situación de vulneración es tal que los militares llegan a tomarse por su cuenta funciones o atribuciones de carácter judicial, de ser policía judicial, ha llegado a tal punto la violación de derechos humanos que muchos campesinos han tenido que salir de sus zonas de residencia, digamos, presionados por la dinámica del conflicto y fundamentalmente por la presencia militar del Ejército Nacional. Pero, además de eso, se han dado otras prácticas aún más lesivas a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, se han dado casos de falsos positivos, se han dado casos de estigmatización de las poblaciones. El campesinado en este momento, las zonas en las que se presenta el conflicto, tienen por parte del Ejército y por parte, digamos, de toda la presencia institucional, no la protección a los campesinos, sino por el contrario, la intensificación de violencia y de violación de derechos humanos. Dentro del colectivo Orlando Falsborda, habéis contabilizado en los últimos años cuatro millones de personas desplazadas, fosas comunes, y has hablado de falsos positivos, que es un término muy utilizado, desgraciadamente, en conflictos como el colombiano y otros países latinoamericanos. ¿Qué perfil tienen las personas que se engloban dentro de ese grupo de falsos positivos que son designados por el gobierno colombiano? Vale, dos claridades fundamentales. Uno, el nivel de desplazamiento es un nivel que no nos ponemos de acuerdo a las organizaciones sociales que hacemos trabajo en Colombia, fundamentalmente porque existe multiplicidad de actores que desplazan y también multiplicidad de formas en las que se realiza el desplazamiento de los campesinos. Digamos que cuatro millones puede ser simplemente una cifra aproximada a un problema que se viene presentando en los últimos años y que se ha intensificado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lo de las fosas comunes es una práctica que se llevó a cabo por el paramilitarismo, pero que de manera un poco compleja hemos visto también aparecer en formas diversas con la actuación de los militares en algunos sectores del país. En cuanto a los falsos positivos, los falsos positivos se enmarcan en una estrategia, digamos, de presión a los militares por parte de las autoridades de gobierno para que generaran mejores resultados. Es decir, dentro de los militares se conoce como un positivo el hecho de, lamentablemente, en la dinámica del body count, del conteo de cuerpos, del conteo de bajas. Se supone que el conflicto va avanzando o va ganando el Estado en la medida en la que logre presentar un mayor número de muertos. A los militares se les presionó por resultados, de tal manera que empezaron a mostrar estos resultados a través del asesinato de civiles en el marco de combates simulados. ¿Qué perfil tenían estas personas? Pues, fundamentalmente, eran personas que eran engañadas con falsos trabajos en zonas un poco deprimidas de las ciudades. Algunos de ellos eran trabajadores que estaban en situación de desempleo, algunos eran jóvenes con problemas de delincuencia en las regiones en las que se encontraban. Otros tenían hasta problemas de discapacidades físicas y mentales. Eran engañados con promesas de falsos trabajos, luego de eso, desplazados en camiones, en vehículos, a zonas de conflicto. Y una vez allí, se simulaba un combate. Los casos, un caso que es paradigmático, es el caso de las madres de Soacha, de unos jóvenes de una localidad en Bogotá que se llama Cazuca, que queda muy cerca a un municipio en Bogotá, que fueron engañados con estas promesas, llevados a una zona cercana al nororiente, digamos, en el nororiente colombiano, y fueron ultimados en una simulación de un combate. El perfil de estas personas es fundamentalmente, repito, personas de bajos recursos, en situación de desempleo, que fueron engañados con promesas de trabajo, y que luego, con montajes absolutamente groseros, groseros por lo torpes en que se desarrollaron, fueron presentados como bajas en combate. Estos falsos positivos se unen a los procesos de desaparición forzada, y se unen también a las ejecuciones extrajudiciales, que vienen siendo investigadas no solamente por el colectivo del que hago parte, sino por otras organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos en Colombia. En Colombia, en la que la exclusión política ha sido una de las características del conflicto y en la que sindicalistas, líderes de movimientos sociales han sido perseguidos o asesinados, como miembro colectivo de Orlando Fasborda, ¿qué dificultades tenéis para resultar incómodos, quizás? Todas las organizaciones, no solamente el colectivo, sino todas las organizaciones defensoras de derechos humanos y que de alguna manera están gestionando y trabajando por una solución política negociada y por la reparación de las víctimas y por la defensa de los derechos humanos en Colombia han sido sistemáticamente estigmatizadas. Desde lo institucional se han llegado a prácticas tan pero tan aberrantes como la interceptación ilegal de teléfonos, se ha llegado a prácticas tan aberrantes como que se pueda hacer seguimiento a las organizaciones, se ha llegado a prácticas aún criminales desde el propio Estado como el montaje de procesos falsos para que los defensores de derechos humanos sean luego procesados judicialmente. Eso ha sido uno de los elementos que de alguna manera genera una dificultad muy grande para hacer defensa de derechos humanos en el país. En el segundo lugar, la sociedad colombiana ha sido bombardeada por una información por parte de los medios de comunicación y por parte del mismo gobierno en el cual pareciera que el conflicto ya es algo que ha sido superado y que lo que queda simplemente es un problema de narcotráfico, un problema de delincuencia común. Así que las organizaciones sociales que seguimos haciendo denuncia y seguimos trabajando por una solución política negociada al conflicto no somos entendidas en la sociedad y en algunos momentos la propia sociedad en este rechazo a lo que podría ser la continuidad del conflicto terminan de alguna manera señalando a las organizaciones sociales. Es decir, en una especie como de si ya hemos superado el conflicto no deberían ustedes seguir buscando verdad cuando ya parece que esto ya se terminó. Y en tercer lugar tiene que ver con las dinámicas también de financiamiento y los problemas económicos que se tienen para hacer todo el trabajo. Solamente gracias a la cooperación internacional a la gestión autónoma de las organizaciones hemos logrado tener los mínimos fundamentales para desarrollar este trabajo. Entonces se es incómodo digamos las organizaciones defensoras de derechos humanos son incómodas en Colombia son incómodas para el gobierno son incómodas para algunos sectores de la clase dominante y son incómodas también para los medios de comunicación oficiales que quieren presentar una imagen diferente del país. Volviendo a la vulneración de derechos humanos y concretamente hablábamos de violencia sexual contra mujeres y niñas ¿qué pasos ha dado qué medidas ha tomado el gobierno colombiano? ¿Las han marcado dentro de esa ley de víctimas o ha realizado acciones concretas? Bueno dentro de lo que era el proceso digamos de la ley de justicia y paz se suponía que una parte de los crímenes que deberían denunciar los paramilitares eran crímenes relacionados con violencia sexual. Las dinámicas de denuncia de esos crímenes han sido muy bajas justamente por el temor de las propias mujeres a ser re-victimizadas han sido también muy bajas porque en el marco pues de la sociedad colombiana y digamos en esa problemática de la violencia de género muchas mujeres no han sido capaces digamos de asumir la denuncia frente a una sociedad que las va a señalar y de pronto a un tejido familiar que se puede ver afectado pero además si en la ley de justicia y paz hemos tenido tan pocos avances en crímenes tan aberrantes como las masacres y como las desapariciones forzadas la celeridad con que han sido tratados los crímenes de violencia sexual han sido aún más baja es decir lo que tenemos es una impunidad muy fuerte que no va a permitir ni siquiera que se dé digamos la reparación también integral y simbólica a las mujeres que fueron objeto de violencia sexual otro elemento fundamental es que digamos en el marco pues de los procesos de reparación tampoco el gobierno ha tenido una estrategia clara para resolver el problema de las denuncias y para gestionar en términos de resolución digamos de sí de gestión jurídica de los agresores tenemos un estado que no tiene una estrategia clara sobre eso tenemos unos actores armados fundamentalmente el paramilitarismo que tampoco ha puesto de su parte en el marco pues de las denuncias que ellos mismos deben hacer en el marco de las confesiones de justicia y paz tenemos una sociedad amedrentada también que no va a una sociedad amedrentada que difícilmente puede hacer esa denuncia y tenemos una matriz social machista lamentablemente en Colombia que no tiene la posibilidad de gestionar socialmente esa reparación a las mujeres y pues a todas las personas que fueron víctimas de agresión sexual en el marco del conflicto Santos ¿qué papel juegan o qué responsabilidad tienen países como Estados Unidos y países europeos en la toma de decisiones políticas económicas del país de Colombia y en la perpetuación del conflicto armado? Bueno nosotros como colectivo hemos y pues digamos siguiendo a otras organizaciones también que han venido trabajando en el marco de un acompañamiento internacional que lo que haga sea apoyar a las partes en conflicto para que se sienten a negociar pero lamentablemente la intervención que han tenido países como Estados Unidos o países europeos ha sido más bien el patrocinio de las dinámicas militares del Estado es decir una especie de financiación de la lógica de guerra que se ha venido desarrollando en los últimos 50 años en el país también han tenido una participación directa en la generación de conflicto armado en tanto que algunas compañías multinacionales han apoyado y han financiado formas de justicia privada o grupos digamos de protección a sus inversiones de tal suerte que lo que ha pasado es que digamos los países desarrollados han privilegiado la opción de financiación de la guerra la opción de financiar al Estado de financiar grupos por fuera del Estado para continuar en este proceso de guerra y no han tenido digamos la suficiente voluntad para acompañar por el contrario un proceso de negociación de tal suerte que la continuidad de la guerra en Colombia tiene que ver muchísimo con estos procesos de financiación con esos procesos de acompañamiento a la visión militarista por parte de gobiernos digamos como instituciones oficialmente consideradas pero también de multinacionales y de sectores del capital que están muy interesados en defender sus inversiones y que eso contribuye en última instancia digamos o más bien que eso contribuye en última instancia a seguir expandiendo la espiral del conflicto armado en Colombia casos famosos como el caso de Chiquita Brands o casos famosos como algunas multinacionales del petróleo que también han apoyado paramilitares u otras organizaciones también de capital privado que se han aliado con fuerzas oscuras o gobiernos específicamente que han patrocinado la asesoría militar para continuar un conflicto que durante 50 años viene sangrando a Colombia y pues que tiene unos costos económicos unos costos políticos y unos costos humanitarios muy fuertes para el país ¿se podría decir que el gobierno de Juan Manuel Santos apoya que multinacionales extranjeras expone en los recursos naturales de Colombia? Uno puede decir que dentro de las locomotoras del desarrollo el presidente Santos habla de cuatro locomotoras dos muy importantes son las de la infraestructura y las de lo que podría llamarse digamos toda la explotación minero energética están montadas justamente en una en un maridaje con el capital internacional Juan Manuel Santos igual que el gobierno Uribe se ha concentrado fundamentalmente en generar procesos de concesión a multinacionales extranjeras para la explotación de recursos naturales en este momento tenemos amenazados parques naturales en este momento tenemos amenazados resguardos indígenas tenemos amenazados reservas forestales que han sido dadas en concesión para que multinacionales miren energéticas hagan extracción de minerales y digamos de recursos energéticos entonces a nosotros nos parece que sí por parte del gobierno Santos había una iniciativa de generar a partir de ello una irrupción del capital transnacional en sectores mineral energéticos y estratégicos del país de tal suerte que durante los últimos años es decir durante el gobierno Uribe y el gobierno Santos se han otorgado mayor cantidad de títulos mineros que en toda la historia del país y en este momento vemos también muchas compañías entre ellas compañías españolas compañías canadienses compañías norteamericanas que vienen a posarse a hacer inversión a explorar yacimientos de carbón yacimientos de oro la minería de oro está también digamos con mucha inversión extranjera por supuesto petróleo entonces aquí hay una iniciativa de que una de las locomotoras que está literalmente descarrilada porque en últimas no tenemos una legislación que proteja los intereses nacionales ni que proteja en últimas la naturaleza por parte del gobierno Santos está pues el gobierno Santos por decirlo de alguna manera feriando el país para que las multinacionales lleguen a explotar recursos naturales en nuestro territorio decisiones como las que ha tomado recientemente Cristina Fernández de Kirchner no entran en la mente del presidente colombiano por tanto no, en absoluto por el contrario Colombia se ha distinguido por ser uno de los países en los que se le asegura a los inversionistas la tranquilidad o la seguridad jurídica de sus inversiones en algún momento Colombia ha sido tal vez uno de los países que antes que respetar su misma soberanía la ha entregado a las multinacionales muy lejos de la clase política nacional muy lejos de las clases que y los sectores de clase que han dominado el Estado estará el solo digamos la iniciativa siquiera de generar procesos de nacionalización y no porque el país no los necesite y no porque los recursos naturales no deban ser defendidos sino porque el maridaje entre algunos grupos económicos de orden nacional con grupos económicos del orden internacional hace que se necesite para ellos la seguridad de sus inversiones así que difícilmente decisiones como la que hace Cristina Fernández de Kirchner o lo que hizo Evo Morales o lo que en algún momento también estuvo desarrollando el presidente Chávez con un criterio nacionalista con un criterio de salvaguardar los intereses estratégicos de sus estados se verá en Colombia la oligarquía nacional y el gobierno que la representa nunca va digamos a amenazar los intereses del capital extranjero el capital internacional pandemia Música 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 Música